El presidente López Obrador celebró la postura de la Iglesia Católica luego de que la conferencia del Episcopado convocó a obispos, sacerdotes y fieles a realizar una jornada de oración por la paz. Señaló que lo que plantean es que se debe de tratar incluso a los delincuentes como seres humanos y convocarlos a deponer a su actitud. Que celebro el comunicado de la Iglesia Católica y de los jesuitas, porque están hablando en su comunicado de ayudar para que entre todos construyamos la paz. Es otro tono. Precisamente la arquidiócesis primada de México, encabezada por el cardenal Carlos Aguiar Retes, anunció que se sumará la jornada de oración por la paz convocada por la conferencia del Episcopado Mexicano para enfrentar desde la fe la ola de violencia que azota al país. Informaron que celebrarán la misa para abogar por la paz el próximo 18 de septiembre. También resaltan que están convencidos de que la oración ayudará a mirar al prójimo con la dignidad que Dios nos ha dado y a partir de ahí iniciar los procesos de perdón personal y social que el momento actual exige. El subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, César Yañez, dio a conocer que el presidente lo instruyó a atender puentes de comunicación con todas las iglesias para evitar malos entendidos en el camino de la construcción de la paz. Destacó que afortunadamente la relación gobierno-iglesia ha mejorado bastante. Afortunadamente se han mejorado, creo yo, los canales de comunicación con ellos y vamos a seguir estableciendo puentes y vamos a seguir hablando para escucharlos de forma directa, pues, para que no haya malos entendidos ni nada por el estilo. Y bueno, vamos a saludar con mucho gusto a mi querida Cristal Mendivil. Cristal, ¿cómo estás? Muy buenos días. Paco, muy buenos días. Un gustazo saludarte a ti, por supuesto, a todos quienes se madrugan con nosotros este día. Les platico que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya actualizó de 27 a 26 la cifra de migrantes mexicanos fallecidos dentro del tráiler abandonado ahí en San Antonio, Texas. Informó que hasta el día de hoy aún hay dos mexicanos hospitalizados y en recuperación también detalló que un mexicano ya fue dado de alta y junto con organizaciones de la sociedad civil se gestionó su reunificación con familiares dentro de Estados Unidos. El Consulado de México ahí en San Antonio va a iniciar en los próximos días la repatriación de los primeros 16 cuerpos mexicanos que perdieron la vida. Con la información del clima que cambia cada 15 minutos en esta República Mexicana, Samantha Robles, Sammy Rocks, buenos días. Gracias Paco, muy buenos días. 5 con 51 minutos, vamos a ver qué va a suceder hoy. Y sí, pues tenemos clima muy cambiante porque a pesar de que estamos en una temporada ciclónica, temporada de lluvias, también tenemos altas presiones, es decir, las que favorecen sol y calor, principalmente en puntos del norte. Pero ahora, a pesar de que tuvimos dos días de descanso, regresan las lluvias de sur a centro por ondas tropical a número 9 y Bonnie en su trayectoria hacia el oeste también estará haciendo de las suyas. Esperamos que Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y toda la zona centrooccidente continúe además con un canal de baja presión con tormentas eléctricas intensas para el día de hoy. Además, en Sonora y en Chihuahua, incluido partes de Coahuila y Durango, vamos a mantener también actividad de tormentas eléctricas, exceptuando Tamaulipas y Veracruz el día de hoy, prácticamente todo territorio nacional y también Baja California, vamos a continuar con tormentas eléctricas. Pero este y más información en unos minutos más, querido Paco. Policía Ministerial, vamos a llevar a cabo la diligencia, un orden de carteo de ente previo. ¡Abre! Pues ya veíamos estas imágenes ayer y ayer mismo en su mañanera el presidente López Obrador mostró su descontento con el operativo y con la forma en que se difundió. Bueno, dice que Alito no es santo de su devoción, que no es un santo, más bien. Pero consideró que lo que hizo la fiscalía de Campeche es indigno y humillante. Quiero expresar mi inconformidad por la forma en que se llevó a cabo un procedimiento judicial en Campeche. Hablo de la forma en que entraron a hacer una diligencia en la casa del presidente del PRI. Se debió haber hecho el acto judicial sin la propaganda. Pero en Campeche están convencidos de su buen juicio. Anoche, en el ya famoso martes del Jaguar, la gobernadora Laida Sanzores y el fiscal Renato Sales defendieron el cateo. Él aseguró que estuvo fundado y motivado. Nunca nadie dijo que no estuviera fundado y motivado. Está fundado y motivado porque tiene que haber sido actualizado por un juez. Lo que el propio presidente dijo y dicen también los demás es que era innecesario totalmente que sacaran las imágenes y que difundieran así y balconearan al joven Alito. Ya habrá tiempo, digo yo. Se le pide a las personas que están al interior, además en presencia del abogado defensor, se les pide a las personas que están al interior que abran, se niegan a abrir, no abren, no hablan, pues no hacen acto de presencia. El abogado nos dice yo no tengo la llave, yo no puedo abrir, a mí no me hacen caso. Y de hecho se escucha que le están diciendo que no permitan que entremos. Y anoche en el show de la gobernadora mostraron más imágenes exteriores de la residencia de Alejandro Moreno, según lo explicó la propia Laida Sanzores. Se trata de una casa conformada por 17 terrenos, cada uno escriturado a diferentes personas, a pesar de ser una misma propiedad. Mostraron albercas, extensas áreas verdes, casas para perros equipadas con aire acondicionado. Oiga, pues aunque sea, que me inviten a ser perro y me den unas croquetas. No tienen madre, la verdad, pero bueno, obras de arte, y así se refirió la gobernadora Sobelito y su casa. Sí está grande, pues, ¿no? La casa de muñecas es más grande que la casa de Claudia Sheinbaum. Te daba ternura, pero así es una... es insultante. Es una tragedia tener a un hombre mentecato que no tiene ningún escrúpulo, tenerlo aquí viéndonos la cara a todos y burlándose de todos. Y en el mismo programa, la gobernadora difundió una nueva conversación que, pues, complica más el escenario político para Alejandro Moreno, para Alito. Es una llamada telefónica con el priista José Murat. Y disculpe, por favor, por el léxico. Y le digo a Pepe, es mi amigo, y Alito, y él, si que me digan, dijo, yo voy a ir a romparle nada. O sea, pero, pero nunca dan, ¿no? Es un nuevo que andan. Es un chingo, ¿no? No, 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 es un chingo. Luego van a pedir, mamones. Ah, no pedan, te pedan. Que el monopolo, que el monopolo de la crugía. ¿Qué es lo que se llama? Con una reforma verga, o sea, para que se caguen. Apretarlos, se van a cagar. Mira, yo ahorita me dijo Sherry. No, le dije, él ha cumplido. Que meta el bote al pán, al pán. No, se meta con nosotros, el siete, puta madre, estamos tomando un café con él. Y ayer se difundió la versión de que Alejandro Moreno huyó desde el lunes de México. En el PRI y en su oficina se informa que voló a Ginebra, Suiza, para denunciar ante la ONU persecución política en su contra. Y anoche la gobernadora de Campeche presentó en el mismo martes del Jaguar el supuesto itinerario de vuelo de Alito. Habría salido de México el lunes en un vuelo de Air France con escala en París. Según este itinerario, iba acompañado, no iba solo, iba con el panista Santiago Krill. Y mire, con toda la información de Quique Villanueva. Quique, con toda la información internacional, adelante. Hola Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Exactamente tras el inicio de la invasión rusa a Ucrania, muchas personas se quedaron sin casa y sin empleo. Una combinación de circunstancias que lo han dejado al borde de una crisis nerviosa. Al menos 5 mil civiles han muerto y otros miles han resultado heridos desde que el presidente ruso Vladimir Putin envió sus tropas a Ucrania el 24 de febrero, según las últimas cifras de la ONU. Y ahora nos vamos a Australia. Vean nada más. Miles de personas desalojaron varias zonas de la ciudad de Sydney ante la crecida de ríos por las lluvias torrenciales que continuaban ayer. Según autoridades australianas, los servicios de emergencia han ordenado a unas 50 mil personas abandonar sus hogares ante las inundaciones que afectan a Nueva Gales del Sur, donde el gobierno ha declarado desastre natural en 23 zonas. Bueno, y con toda la información de las redes sociales y la pregunta del día, Marlene Stahl, buenos días. Mira, así me corró la envidia de Karol G. ¿Qué hace con Carlos Sainz en un Ferrari? Yo quiero ser como ella. 5 de la mañana con 59 minutos. Disculpe usted, no pude evitarlo. Vamos a platicar en redes sociales de nuestra pregunta del día. Para que participe usted, ¿qué opina? ¿La iglesia sería buen mediador entre el gobierno y el crimen para ayudar a combatir la violencia? ¿Qué dice usted? ¿Sí o no? Participe con nosotros a través de nuestras redes sociales, arroba imagen C. Y por supuesto también síganos para que esté ahí bien informado y sobre todo conectado con nosotros. Comparta su opinión durante todo el día. Mientras, regreso con Paco Sea. Mira, Karol G, yo tengo a Paco Sea, tú tienes a Carlos Sainz. Te va mejor a ti, fíjate. Mire, ¿qué pasó con el refugio de los felinos de la Alcaldía de Tlalpan, que fue denunciado por tener ostensiblemente maltratados a muchos ejemplares? Pues bueno, las autoridades intervinieron rápidamente. Los animales y el lugar fueron asegurados. Al regresar del corte, le cuento los detalles. Las autoridades intervinieron rápidamente en este caso que le mostramos ayer. La Secretaría de Seguridad y la Fiscalía de la Ciudad de México aseguraron el refugio Black Jaguar White Tiger, ubicado en el Ajusco, en la Alcaldía de Tlalpan, por violaciones al uso del suelo y maltrato animal. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente hizo la valoración de todos los animales del lugar, principalmente 177 felinos. Será justamente la profepa la que determine el destino y el resguardo de cada ejemplar. Hay que decirlo, el día de ayer, mi compañera Fernanda Familiar le hizo una entrevista al señor Serio, que es el presidente de esta fundación, y él estaba preocupado porque dijo, bueno, ya aseguraron el refugio, ahora ver qué es lo que van a hacer con los felinos. Él decía que esto había sido resultado de una falta de donativos y que el deterioro natural de algunos de los felinos fue lo que mostraron en las imágenes. Eso fue lo que dijo el día de ayer este hombre, que es el presidente de esta fundación. Ayer también la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada sobre este caso. Dijo que la Dirección General de Zoológicos de la Ciudad de México se hará cargo de la atención de los animales recuperados. Lo dijo así. Los animales están bajo revisión, se van a llevar a los zoológicos. Normalmente ocurre así. La profepa primero toma en sus manos a los animales y después ubica un lugar en donde puedan reponerse, recuperarse. Y en este caso estamos viendo en cuál de los zoológicos van a ser recibidos. Habrá que ver a cuántos zoológicos, porque si son 177 felinos está muy complicado. Decía este señor Serio el día de ayer con Fernanda Familiar que aproximadamente son 45 mil pesos diarios de alimento, lo que le tienen que dar a estos felinos. Y hay que ver que no sea nada más lo que denunciaron los ambientalistas, sino de verdad que se le dé una atención a estos animales y que no nada más sea ya aseguraron el refugio y ahora se van a morir de hambre. Ojalá que no, pero a tal o mata justamente fue ayer a este albergue Black Jaguar White Tiger y esto fue lo que encontró. La falta de recursos económicos fue uno de los motivos principales por los que los animales exóticos de la Fundación Jaguar Negro Tigre Blanco en la zona de La Jusco estaban en abandono. Así lo revelaron a Grupo Imagen algunos empleados del santuario que mantenía a 190 felinos, entre leones africanos, leones blancos, tigres, jaguares y pumas, 17 primates y dos coyotes. Don Roberto fue parte de la plantilla de trabajadores que colocó la reja perimetral y realizaban otras labores en el lugar, sin embargo, por la escasez de dinero despidieron a mucho personal. Estaban bonitos, nene, sí, sí, estaban bonitos. ¿Por qué se habrán deteriorado tanto? No sé, la verdad, qué te puedo decir, nosotros nomás nos contrataron a trabajar nada más. ¿Da tristeza ver a los animales así? Sí, sí, le daban de comer pollo crudo y a cinco pollos crudos a cada león. Ya con los años que pasaban, ya yo me salí, ya como no había dinero, ya voy a buscarle por otro lado. Otros pobladores que viven en los alrededores de Santo Tomás a Jusco se quejaron de ver a las especies cada vez en peor estado físico. Denunciaron que en varios puntos hay lugares en los que también guardan animales salvajes y que incluso hubo casos en los que han devorado a sus cuidadores sin que las autoridades supieran. Aquí en la primavera también había un señor, ahí en la curva, ve que tenía, un señor tenía dos leones, pues no se lo comieron al don. ¿Para qué le haces confianza? Era otro santuario. Ajá, ¿para qué le haces confianza si los pinche y leones de por sí son malditos? Ahora, tú le estás dando de comer, va, ok, pero si te le acercas y tienes más hambre, pues te traga. Este martes, personal de la Profepa Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial realizaron inspecciones y recorridos dentro del predio para verificar y contabilizar a las especies, mientras que elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía Capitalina colocaron los sellos de aseguramiento en las vallas de la fachada. Al lugar llegó el abogado de la fundación, quien dijo que la prioridad es verificar la integridad de los animales y añadió que las cuentas de la organización ya están aseguradas. Sostuvo que ya interpusieron un amparo para que un juez determine lo procedente y consideró que las imágenes difundidas de los animales lastimados son ambiguas. No hay ningún abuso. La realidad de las cosas es que depende mucho de la forma en la cual se tomen a los animales conforme al tema de las cámaras, porque si se toman de ciertos perfiles o ciertos ángulos pueden representar o evidenciar algún tema que creo que a veces hasta de forma dolosa se está llevando a cabo. Respetamos mucho la labor de los animalistas, no lo criticamos en lo absoluto, pero sí se tiene que entender como la circunstancia que está partiendo y que está viviendo hoy en día la fundación. Y les reitero, venimos no para criticar el trabajo que están haciendo estas personas que tienen todo el derecho a la libertad de expresión. Policías capitalinos permanecen con patrullas y armas en los accesos principales. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informó que los animales serán revisados por médicos veterinarios y reubicados en diversos zoológicos del país. Para Grupo Imagen, Atalo Mata, Otón. Pues de este caso todavía vamos a ver bastante, bastante por supuesto, un caso lamentable que además de todo se engloba en otras cosas, las legislaciones que pasan nuestros señores legisladores que dicen, sí, claro, que ya no haya animales en los circos y tómala. Por ahí están todos regados, bravo, los felicitamos. ¿Por qué? Porque no hacen bien las cosas, no hacen una legislación que finalmente diga qué es lo que va a pasar con los animales. Pero ustedes ahí, ustedes fregones, ahí en su curul pueden decir cualquier cantidad de idioteces. Lo mismo, finalmente, ni es declarar en favor ni en contra de los toros, simple y sencillamente que no sé cómo vaya a quedar esa legislación porque son bastante brutos y aquí lo estamos viendo, ¿no? Esa es la realidad de las cosas. Los cuerpos de las siete víctimas también de la masacre ocurrido el domingo en Boca del Río Veracruz serán trasladados a Durán, de acuerdo con familiares, serán sepultados en la ciudad de Lerdo, de donde eran originarios. Recordemos que sicarios ingresaron a la vivienda sin hacer uso de la fuerza y les dispararon. El gobernador de Veracruz dijo que la fiscalía ha identificado tres líneas de investigación y como le decía, ¿no? Nosotros nos horrorizamos. Hubo un tiroteo en la celebración de independencia de los Estados Unidos y murieron seis personas. Aquí nada más en una sola casa entraron y mataron a siete. Ayer siguió el paro también de labores en al menos seis rutas del transporte público en Ixtapas y Guatanejo, Guerrero. Tras los hechos de violencia en contra de los choferes ocurridos la semana pasada, las rutas en paro afectan a la zona turística de Ixtapan, Marina y Playa Linda. Pese a la vigilancia policiaca, los choferes no han regresado a trabajar. Dicen que no hay condiciones de seguridad para ellos o también para sus unidades. Lamentable la violencia que se vive aquí en el país, el tema de inseguridad. Y mire, continúa el blindaje por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Aguascalientes, esto en las fronteras con Zacatecas, para evitar el ingreso de presuntos delincuentes. En una comunidad del municipio de Asientos, la presencia de los elementos es permanente. Tienen ahí ya un punto de revisión para los automovilistas. Se siente más seguro de andar así. A veces nos hace tarde uno y ya con ellos se siente más tranquilo. Sí da más miedo por las cosas que han pasado y todo. Sí, uno se siente seguro así como con ellos porque uno sale más a gusto. La Fiscalía de Morelos detuvo a Jorge Alberto N., de 23 años, y a su papá, a Jorge N., de 51. Esto por el feminicidio de Kimberly Melisa, de 14 años. Esta menor recibió más de 30 puñaladas. Su cuerpo fue abandonado en el motel La Muga, ubicado ahí en Coautla. Según la fiscal, ambos participaron en la muerte, en el asesinato. Y aunque el padre no lo hizo de manera directa, no participó directamente, fue cómplice y facilitador del crimen. Porque él la llevó, llevó a la joven hasta este hotel, motel, para que se reuniera con su hijo. Ahora, en la ciudad fronteriza de Tijuana, a Baja California, vámonos ahí, se llevó a cabo una vigilia en honor a todas aquellas personas que han perdido la vida en busca del sueño americano. ¡Es ilegal! ¡Ningún ser humano es ilegal! Una vigilia para recordar a los migrantes que han fallecido en su intento al cruzar a Estados Unidos. La historia de José es la de muchos. Este joven de Colima llegó hace más de 10 días a Tijuana. Caminó un día entero, ingresó a Estados Unidos y lo deportaron. Hace como unos 13 días, queriendo brincar por Estados Unidos, ya me detuvo la migra una vez, y aquí estoy en un albergue esperando a brincar. Se me ocurre, me empolla, ya voy a volver a intentar. Si tú me sé, hay mucho calor, está muy seco el cerro, está muy seco por acá, por el miedo del águila que dicen. La vigilia se realizó en el muro que divide a México de Estados Unidos en la zona de playas de Tijuana. Aquí decenas de migrantes han perdido la vida. Hoy los recordaron porque se conmemora la independencia de Estados Unidos. Este muro para muchos representa, de hecho muchos han venido a tratar de celebrar el muro, pero para nosotros, ¿cómo vamos a celebrar la independencia si Estados Unidos es presa de un ambiente xenofóbico, racista? Se colocaron 53 cruces para recordar la vida de los migrantes que fallecieron en Texas en el tráiler de la muerte. Y los coyotes, personas que trafican con la necesidad de los migrantes, y los activistas alzan la voz. Entre más restricciones ponga el gobierno estadounidense para poder cruzar de forma formal o de forma legal, siempre va a haber ese tipo de situaciones donde haya precisamente esa demanda ante la comunidad para buscar quién los pueda cruzar a los Estados Unidos. ¡No más fuertes! ¡No más fuertes! Entre el mar y la tierra, aquí está Tijuana. Y los sueños rotos de los migrantes en su intento de cruzar a Estados Unidos. Informó en Tijuana para Imagen, Yolanda Morales. Creemos que CRIMO planeó este ataque durante varias semanas. Llevó un rifle de alta potencia a este desfile. Accedió al tejado de un negocio a través de una escalera de incendios y comenzó a abrir fuego contra los inocentes asistentes a la celebración del Día de la Independencia. Y mire, el fiscal de Highland Park también informó que el auto de la matanza podría ser acusado de más cargos y enfrentaría una cadena perpetua. La policía señaló que el joven se vistió de mujer para ocultar su identidad, usó una peluca para esconder los tatuajes de su rostro, abandonó el arma y se mezcló con la gente que huía despavorida. Simplemente me sorprendió que él es de la edad de algunos amigos míos y gente que conozco lo conocen. Probablemente caminamos por los mismos pasillos, probablemente nos cruzamos una o dos veces. No tengo idea, pero fue muy repugnante y perturbador escucharlo. CRIMO fue identificado gracias a videos de vigilancia y el rastreo del arma que había comprado legalmente, pero no ha revelado el móvil según la policía. El joven intentó suicidarse en abril de 2019 y estuvo bajo tratamiento médico. En septiembre de 2019, agentes acudieron a su casa tras ser alertados de que amenazaba con matar a todos e incautaron cuchillos, una daga y una espada. Parte de nuestro problema, además del legislativo, es que tenemos una gran crisis de salud mental y no tenemos los recursos, especialmente saliendo de la pandemia para cubrir las necesidades de salud mental de todos, particularmente de adolescentes y adultos jóvenes. Este tiroteo se suma a una larga lista de matanzas similares en Estados Unidos, donde el derecho a portar un arma está consagrado en la Constitución y varios intentos de reformas legislativas han fracasado. Según la página web Gun Violence Archive, más de 22.400 personas han muerto por armas de fuego en lo que va del año, incluyendo los suicidios. Y en la guerra, las fuerzas rusas siguen bombardeando Donbass en el este de Ucrania, región que quiere terminar de conquistar conforme a las órdenes del presidente Vladimir Putin, en una defensiva lenta pero incesante que le ha permitido ganar territorio en esa parte del país. Por otra parte, el ministro de Defensa ruso acusó que una parte de las armas entregadas a Kiev por los países occidentales han terminado en el mercado negro o en países de Oriente Medio, aunque no presentó pruebas. Occidente sigue suministrando armas a gran escala al régimen de Kiev. El país ha recibido hasta ahora más de 28.000 toneladas de carga militar. Y tras el inicio de la invasión rusa a Ucrania, muchas personas se quedaron sin casa y sin empleo, una combinación de circunstancias que los ha dejado al borde de una crisis nerviosa. Al menos 5.000 civiles han muerto y otros miles han resultado heridos desde que el presidente ruso Vladimir Putin envió sus tropas a Ucrania en el 24 de febrero, según las últimas cifras de la ONU. Soy un refugiado de Donetsk. Salí de Donetsk en 2014 cuando comenzaron los desagradables acontecimientos que todos conocemos. Todo lo que sucedió recientemente en Kiev y sus alrededores ya lo he visto en Donetsk. No es agradable tenerle miedo por segunda vez, pero no quería volver a experimentarlo por segunda vez. Y miren, temas de pandemia, la Casa Real de España informó que la reina Letizia dio positivo a COVID-19 y presenta síntomas leves, por lo que su agenda se verá suspendida. En febrero, el rey Felipe VI dio positivo en las pruebas de coronavirus, por lo que tuvo que suspender los actos que tenía programados durante esas fechas y se aisló por siete días. La pandemia en España continúa al alza tras varias semanas de aumento de casos. Al rey le dio en febrero y a ella hasta junio. Se lleva muy bien, yo creo. Y miren, el reporte mensual de la creación de empleos del IMSS destacó que en los últimos 12 meses se crearon 893 mil 328 empleos. Esto equivale a un incremento anual del 4.4% en términos generales. Hasta junio pasado, el Seguro Social registró 21.6 millones de puestos de trabajo, el 86.9% son permanentes y 13.1% son eventuales. Y miren, Jalisco fue la segunda entidad con mayor generación de empleo en el país durante el primer semestre del 2022. 46 mil 756 personas con un nuevo empleo en el sector formal. Del total de empleos generados en el primer semestre en el país, la cifra generada en Jalisco representa el 10.4%. En junio se crearon 8 mil 500 nuevos empleos, 8 mil 523 fuentes de trabajo, con lo que la entidad tiene la generación más alta para un sexenio de un sexto mes del año, desde el año 2000. Ariadna Montiel, la secretaria del Bienestar, dio a conocer que fue realizado el depósito correspondiente al bimestre julio-agosto de las pensiones del Bienestar y del programa Niños y Niñas de Hijos de Madres Trabajadoras. El trámite se concretó el lunes 4 de julio. Para quienes viven en comunidades sin banco y reciben sus apoyos mediante pago directo, este será entre el 5 y el 31 de julio. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? Y bueno, hablando de crisis, bueno, de otro tipo de crisis, porque en Nuevo León servicios de agua y drenaje de Monterrey pidieron reforzar el cuidado del agua. Hay que recordar que ahí la situación en que están enfrentando las presas del Estado es verdaderamente grave, preocupante. Destacaron que la presa Cerro Prieto tiene ya nueve días de vida útil, solamente mientras que La Boca tiene recurso para 39 días. Según Juan Ignacio Barragán, el titular de la dependencia, la presa Cerro Prieto se ha separado en Lagunas y se está haciendo un canal para unirlas, además de que se está rompiendo un muro con la finalidad de aprovechar toda el agua que queda. Muy buenos días, 6 con 24 minutos, momento de ver qué va a pasar el día de hoy en El País. Y es que platicamos acerca de las ondas tropicales y así como bien lo comenta mi querida Cristal, estamos platicando por los canales de baja presión que no solamente están en la zona centro occidente, sino también hacia el Valle de México y alrededores. Hoy también continuaremos con lluvia en Ciudad de México, Estado de México, en Morelos y extendido hacia el oriente del país, en Puebla, en Tlaxcala y en Hidalgo, además de bancos de niebla. ¿Por qué? Porque se está desplazando una onda tropical. Esta onda tropical número 9, que viene del Mar Caribe, está dejando lluvia desde la zona sur, es decir, Campeche, Tabasco, Chiapas, y empezar a desplazarse hacia el oeste, favoreciendo más lluvia hacia la línea litoral del Golfo de México, el oriente del Valle de México, y se asociaría a todo esto que vemos aquí en la zona centro occidente. Canales de baja presión hacia Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Sonora y Chihuahua también no se quedan atrás. Celdas de tormenta importantes, mucho cuidado. Mientras que Baja California, vamos a continuar con cielos muy despejados. Ahora, las temperaturas en el norte del país. Bueno, Chihuahua capital llegará a 32 grados centígrados, mínimas de 20, Hermosillo, Sonora, 40 grados con sol, Mexicali, 41, Tijuana, 24 grados, y Monte, Reino, Bolión, 36, con mínimas de 23. Nuestro panorama en San Luis Potosí, 27 grados centígrados, con mínimas de 13, los cielos parcialmente nublados, Zacatecas estará despertando en 9 grados máximas de 25, Durango, 30, con mínimas de 15, y Mazatlán, Sinaloa, con mucho sol. Sol de verano, ¿verdad? 32 grados mínimas de 26, al igual que en La Paz, Baja California Sur, casi los 40 grados en la sensación térmica, hay que mantenerse bien hidratado. Ah, que no me gusta el agua natural, pues de sabor, pero manténgase hidratado, qué bárbaro. Puebla, que chula es Puebla, máximas de 26, con mínimas de 12, cielos parcialmente nubladitos, Acapulco, Guerrero, como siempre, como todo el año, pero con tormentas eléctricas. Morelia, Michoacán, 26 grados con tormentas, Vallarta también con tormentas, canal de baja presión, por supuesto, favoreciendo lluvia fuerte, Guadalajara, Jalisco, también con tormentas eléctricas, máximas de 28, Ciudad de México, 24 grados, con mínimas de 14, hay pronóstico de lluvia para el día de hoy, Querétaro, 27, y Tampico, Tamaulipas, 31 grados, mi bello, Tampi Bay, 31 grados, húmedo y caluroso, como todo el año. Vamos a ver, en el Golfo de México, cielos parcialmente nublados para Campeche, tormentas en Mérida, tormentas Villahermosa, y Veracruz, 31 grados sin lluvia, mantendremos cielos parcialmente nubladitos, Pacífico Mexicano, Tuxta Utires, Chiapas, qué bonito es, por cierto, mando muchos besos a Chiapas, casi nunca les mando besos, pero allá van, máximas de 30, con pronóstico de tormentas eléctricas, Oaxaca, 28 grados, con también pronóstico de lluvia, y Cancún, Quintana Roo, con cielos parcialmente nublados. Roby, vámonos contigo, amigo, del otro lado del estudio, toda la información deportiva. Ahí va la eliminación del horario de verano, por lo pronto, la iniciativa del presidente ya fue enviada al Congreso. Si instaurarlo fue una decisión política, igualmente va a ser quitarla, así el argumento de ayer, le cuento los detalles, ya al volver de la pausa. El presidente López Obrador celebró la postura de la Iglesia Católica, luego de que la conferencia del Episcopado Mexicano convocó a realizar una jornada de oración por la paz, señaló que lo que plantean es que se debe tratar incluso a los delincuentes como seres humanos y convocarlos a deponer su actitud. También el presidente expresó su inconformidad por el cateo que realizó personal de la Fiscalía de Campeche en una casa de Alejandro Moreno, presidente del PRI. Aseguró que el señor no es santo de su devoción, pero no está de acuerdo con el procedimiento porque es indigno. La Secretaría de Seguridad y la Fiscalía de la Ciudad de México aseguraron el refugio Jaguar Negro Tigre Blanco ubicado en la Alcaldía Tlalpan por violaciones al uso de suelo y maltrato animal. La Profepa hizo la valoración de todos los animales del lugar y determinarán el destino y resguardo de cada ejemplar. El número de muertos tras el tiroteo que se registró durante un desfile por el Día de la Independencia en Estados Unidos en Chicago aumentó a siete. La Policía del Condado informó que el atacante identificado como Robert Crimo de 21 años disparó más de 70 veces con un rifle de alto calibre. Aseguran que se disfrazó de mujer para esconderse entre la multitud. El presidente López Obrador consideró que el embajador de Estados Unidos en México, Quien Salazar, ha tenido una actitud respetuosa de nuestra soberanía. Esto en referencia a un artículo publicado en el New York Times en el que se señala al embajador que ha dejado de ser útil para los intereses de ese país debido a su cercanía con el presidente López Obrador. El presidente dijo que hay opositores a la actual administración federal que quisieran tener un embajador estadounidense más severo y con ánimo intervencionista. Todo lo que se ve aquí en los periódicos y es un hombre bueno, sensato, que viene de abajo, de origen mexicano, además simpático. Es muy amigo del presidente Biden. Es muy buena persona y son muy buenas las relaciones. Los conservadores, reaccionarios, si quisieran tener un halcón de embajador. Integrantes de la organización Estados Unidos por el Estado de México presentaron la estructura ciudadana que apoyará y propondrá al diputado de Acción Nacional del Estado de México, Enrique Vargas, como candidato al gobierno de la entidad. Líderes regionales de 30 municipios acompañaron al diputado Vargas, quien resaltó que la seguridad pública es el tema prioritario en la entidad y en el país. Afirmó que a los delincuentes se les debe de perseguir y encarcelar. Vamos ahora a Metepec, en el Estado de México. Ayer el alcalde Fernando Flores ofreció donar su sueldo íntegro para beneficio de servidores públicos sindicalizados del ayuntamiento. Con esta decisión estaría aumentando el salario base en 4.5%, además de un aumento del 2 y 3% a trabajadores sindicalizados. Esto ocurrió en el marco de la firma de convenio de prestaciones 2022 con el Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipios. La donación será a partir ya de la próxima quincena. Y mire, vecinos de la alcaldía de Iztacalco aquí en la Ciudad de México aseguran que esa demarcación está enfrentando un fuerte problema de inseguridad pública y es que afirman que el parque que está ubicado ahí en las avenidas Sur 20 y Oriente 237, la colonia agrícola oriental, es escenario de ingesta de bebidas alcohólicas, también de la presunta venta de drogas a cualquier hora del día. Los habitantes desconfían de la gestión del alcalde Armando Quintero porque no ha solucionado este ni muchos otros asuntos de seguridad. Mire, si usted le pregunta a un físico qué es el tiempo, le va a hacer o le va a contestar lo mismo, que nadie puede definir el tiempo. Si usted le hubiera preguntado a Einstein, Einstein le hubiera dicho que el tiempo es relativo, pero aquí en México sí tenemos el control del tiempo. Ayer el presidente López Obrador envió al Congreso la iniciativa para eliminar el horario de verano que ha estado vigente 26 años. La Secretaría de Energía que encabeza Rocío Ná le dijo que uno de los principales argumentos de la iniciativa es que el 71% de la población desaprueba el horario de verano y el ahorro en el consumo de energía es bajo, pero el argumento que más llamó la atención fue el del secretario de Salud Jorge Alcocer. Escúchelo, por favor. Los estudios muestran que las diferencias de tiempo entre el reloj social y el reloj biológico desafían la salud, la llegan a alterar, por lo que si queremos mejorar nuestra salud no debemos luchar contra nuestro reloj biológico. Lo recomendable es volver al horario estándar que es cuando la hora del reloj solar coincide con la hora del reloj social, el reloj de Dios. Amén. No, tú eres muy de esas, así que no lo critiques. Sí, pero no se dice eso en un estado que supuestamente debe ser laico. Tú eres muy de esas. Pero bueno, el tema es que ni siquiera fue por el tema del horario de Dios, nuestro señor, sino horario de verano se volvió tendencia porque pues gente está a favor, gente está en contra de que lo muevan, de que lo cambien, de que regresemos al horario habitual. Pero sí creo que hay un poquito más de gente que está a favor de que lo cambien, ya de que lo regresen al normal. ¿Qué es? Yo me acuerdo de... Es que según la encuesta que hizo el gobierno, sí, pero las encuestas que luego hacen otras personas, ¿ahí no? Cuando hicieron el cambio, hoy dicen que no hubo un gran revuelo, pero por supuesto que sí estaba... El 90% de la gente estaba en contra. Eso sí me acuerdo perfectamente. Pero perfecto. ¿Qué fue en el 96, me parece? Hace 26 años, sí. ¡Uy! ¡Ay, Dios, justo en la vejez! Bueno, vamos a darle. Lo que sí es que ayer leí en redes el descontento sobre todo de las mujeres porque muchas decían, a ver, nosotras nos sentimos más inseguras cuando está oscuro. Y si ahora oscurece más temprano, yo salgo de mi trabajo y de mi oficina o de donde tenga que trabajar al transporte público, tengo más miedo cuando está oscuro. Y es de hecho... Eso es un argumento. Y hay estudios que demuestran que sí, la mayoría de los delitos son cometidos durante la noche, en la oscuridad. ¿Por qué? Porque es más difícil identificar al criminal y entonces por ahí va. Pero ellos dicen que hay más infartos y hay poco ahorro. Vamos a ver qué dice la gente en redes sociales. Ana G. Dice, honestamente me pone triste que eliminen el horario de verano. Es lite el horario con más luz en las noches donde nos sentimos más seguras y aprovechamos más nuestro día. Y eliminen el horario inservible de invierno mejor. Te digo, o sea, hay como dos vertientes, unos pues, dan este tipo de argumentos que a mí me parecen bastante válidos. Alexis Daniel dice, no veo algo de malo que el doctor Alcocer sea un hombre de ciencia y crea en Dios. El único inconveniente que veo es que se toquen temas religiosos desde un espacio del gobierno laico. Eso del reloj de Dios era innecesario, pero tampoco es para hacer escándalo. Justo. Lo único que te puedo decir es que algún día platicando con los profesores de física le preguntas ¿qué es el tiempo? No se puede definir el tiempo. No. Y si le preguntabas a Einstein, Einstein decía que el tiempo es relativo. Aquí ya tenemos una discusión. Ahora son expertos en el tiempo, en algo que no se puede definir. Y sobre todo ahora que es, digamos, lo más importante de la agenda que hay que resolver. Tania Ortega dice, sobre el horario de verano se explica que 71% de los mexicanos rechazamos ese horario que por lo demás en 26 años no implicó verdaderos ahorros en el consumo de energía. Y como la 4T es democracia, el horario de verano se va a conferencia mañanera. Muy felices. Muy felices. Armando Quintero dice, mi total respaldo al presidente López Obrador en la iniciativa que envió este martes al Congreso para eliminar el horario de verano. Se ha demostrado el poco ahorro de energía y las afectaciones en la salud de las familias que son dos de los motivos más importantes que expuso. Pues miren, en lo personal yo como todos me despierto de noche entonces a mí sí me funciona más el horario de verano pero bueno, a ver qué vota el Congreso. Yo también con lo que duermo la verdad es que me da exactamente igual. Exacto. Bueno, sean felices todos. Muy bien, vamos a los deportes con el señor Roberto López Olvega. Tú, Robert, estás en favor o en contra del horario de verano. 6 de la mañana con 44 minutos. Dígame usted, la iglesia sería buen mediador entre el gobierno y el crimen para ayudar a combatir la violencia que dicen los mexicanos. Así está el resultado. 20% cree que sí, sería un buen mediador. 80% restante dice que no. ¿Dónde participar? Muy fácil y sencillo. Mire, en este momento síganos en arroba imagen sea en Twitter, en Facebook y en Instagram. Ahí están nuestras redes sociales. Ahí está la información que compartimos constantemente con ustedes para que se mantengan informados también a través de su celular. Y bueno, ahora solicitamos su colaboración para localizar a Daniel Arellano Eguiluz. Tiene 29 años. La última vez que se supo de él fue el lunes. Viajaba en un automarche color blanco con placas H22ANE en la zona de Conagua, colonia Insurgentes, Cuicuilco, Alcaldía Coyoacán. Cualquier información, por favor, que ayude a localizarlo. Repórtela a los teléfonos 55-44-6294-21 y 55-91-70-93-41. Y bueno, al presidente López Obrador no le pareció cómo manejaron en Campeche el cateado de la casa del presidente del PRI, Alejandro Moreno. Pero ya están convencidos de su buen juicio. Hasta dieron a conocer más imágenes de la residencia, que la verdad sí es faraónica, por decirlo menos. Los detalles al volver no se vayan. La Secretaría de Relaciones Exteriores actualizó de 27 a 26 la cifra de migrantes mexicanos muertos dentro del tráiler abandonado en San Antonio, en Texas. Informó que hasta el día de hoy aún hay dos mexicanos hospitalizados y en recuperación. También detalló que un mexicano ya fue dado de alta junto con organizaciones de la sociedad civil. Ahí se gestionó su reunificación con familiares dentro de los Estados Unidos. El Consulado de México en San Antonio iniciará en los próximos días la repatriación de los primeros 16 cuerpos de mexicanos que perdieron la vida. Y precisamente uno de los muertos en este tiroteo en Chicago es mexicano. Don Nico, 78 años, Don Nico Toledo, era originario de Morelos. Las autoridades del Estado ya se pusieron en contacto con la familia de Don Nicolás para que sus restos sean repatriados. Como padre yo le puedo decir que sí fue duro con la familia, no con todos, me refiero con nosotros, que pónganse a trabajar, no porque eres niño no lo hagas, te va a pasar esto, no, no, te ponía a hacerlo y eso nos ayudó mucho a nosotros porque pues todos mis hermanos, gracias a Dios, no hay uno que sea malviviente. Hace dos meses, Nicolás Toledo de 78 años de edad viajó a los Estados Unidos para reunirse con seis de sus ocho hijos y nietos. Fue a arreglar sus papeles de trabajador jubilado y hacer una visita a la familia, cuya fecha de retorno no estaba definida ya que gozaba de la residencia en la Unión Americana. Su familia en Morelos, de donde es originario, pide justicia tras el ataque de que fue víctima en el desfile de Highland Park, pero no alberga odio ni venganza. Nosotros tenemos una creencia y creemos en un Dios vivo y créame que si yo lo tuviera enfrente, yo lo que le diría a este hombre es de que se arrepintiera, que le pidiera perdón a Dios de todo para que también él alcanzara la misericordia de Dios y yo es lo que le diría, no le deseo ningún mal porque yo sé que no ha sido personalmente de él, sino hay una fuerza maligna dentro de él que lo motiva a hacer estas cosas. Los restos de don Nicolás serán repatriados a la comunidad de Nexpa en el municipio de Tlaquitenango de donde es originario. De acuerdo a la familia, ahí será velado y sepultado. Los he traído para acá podríamos ir y ahí en el de donde somos originarios de Tlaquitenango, Nexpa Morel del municipio de Tlaquitenango, ahí es donde vamos a sepultar su resto. La familia ahí estuvo, estuvieron mis nietas también, estuvieron mis hermanos con él, estaba toda la familia podríamos decir en ese lugar. Por eso ahí hubo otros tres leccionados de la familia podríamos decir, no de gravedad. También debo decir que además de que don Nicolás Toledo perdiera la vida, también tuvieron una afectación física dos personas más, un hijo y un sobrino, el hijo de nombre Gerardo Toledo con quien ayer pude tener comunicación vía telefónica, hicimos una videollamada, quien se encuentra ya fuera de peligro. En Morelos viven dos de sus hijos de don Nicolás y las autoridades han dispuesto de todos los arreglos para que en cuanto decidan su cadáver se ha llevado a la comunidad de Nexpa. Para Imagen, Pedro Tonantz. Entre las víctimas mortales del tráiler abandonado ahí en Texas están tres habitantes de la comunidad de Estancia de Ánimas, esto pertenece al municipio de Villa González Ortega en Zacatecas. Ellos se fueron de su hogar por falta de trabajo y la violencia que se vive en el estado. El dolor se respira en la comunidad Estancia de Ánimas, un pequeño poblado del municipio de Villa González Ortega al sur de Zacatecas. Hace 15 días Mayra Beltrán, Fernando Gallegos y Francisco Javier Delgado partieron para buscar el llamado Sueño Americano. Este viaje significaba un intento de ganar dólares para sus familias. Sí, pues ellos se llevaban bien los tres. Ella solo decide irse por darles un mejor futuro a sus hijas, por hacer su casa propia. Francisco Javier era el más experimentado del grupo y estos viajes los realizaba cada cierto tiempo porque en Estancia de Ánimas no tenía un trabajo estable. Era un hombre muy trabajador. Él hacía puertas para sobrevivir. Cuando le caía trabajo así, pues él lo hacía. Es muy buena persona, era muy buena persona. Pues él se fue para darles un mejor futuro a sus niñas, a sus familias. Los tres amigos también decidieron migrar por la creciente violencia que vive la región. Todos experimentaron la desaparición de algún ser querido a manos de grupos delictivos. Precisamente, precisamente a esta familia de Francisco Javier les desaparecieron tres hijos de un solo tan caso. Aunque se desconoce cuándo serán repatriados los cuerpos de los migrantes fallecidos, las tumbas de los tres amigos ya son construidas al interior del Panteón San Marcos. Pues ya están en proceso su tumba, ya la están haciendo y pues pues aún no tenemos razón de cuando vayan a entregárnosla. Pues andamos trabajando para la tumba de la prima de Mayra Beltrán desde las ocho, ocho, nueve andamos ya se acabó gracias a Dios que acabamos. ¿Es su prima? Sí. ¿Cómo sientes esta situación? Hemos estado muy cercanos a las familias y nos han dicho que no, no ha habido ninguna autoridad que haya venido a darles un aviso o alguna situación de apoyo. Los gastos de búsqueda, construcción de las tumbas y trámites en la Unión Americana están corriendo por cuenta de amigos y familiares cercanos. Los familiares de los migrantes fallecidos aseguraron que los tres amigos nunca quisieron salir de estancia de ánimas, pero la pobreza e inseguridad los obligaron a tomar el viaje que terminó con su vida. Para imagen, Omar Hernández. Presidente López Obrador está contento con la postura de la Iglesia Católica luego de que la conferencia del Episcopado convocó a obispos, sacerdotes fieles y creyentes a realizar una jornada de oración por la paz. Señaló que lo que plantea es que se debe de tratar incluso a los delincuentes como seres humanos y convocarlos a deponer su actitud. Que celebro el comunicado de la Iglesia Católica y de los jesuitas, porque están hablando en su comunicado de ayudar para que entre todos construyamos la paz. es otro tono. Precisamente la arquidiócesis primada de México encabezada por el cardenal Carlos Aguiarrete anunció que se va a sumar a esta jornada de oración por la paz que fue convocada por la conferencia del Episcopado Mexicano para enfrentar esta ola de violencia que azota el país. informaron que celebrarán la misa para abogar por la paz el próximo 18 de septiembre y también resaltan que están convencidos de que la oración ayudará a mirar al prójimo con la dignidad que Dios nos ha dado y a partir de ahí iniciar los procesos de perdón personal y social que el momento actual exige. El subsecretario, les platico, el subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación César Yáñez dio a conocer que el presidente lo instruyó a atender puentes de comunicación con todas las iglesias esto para evitar malos entendidos en el camino de la construcción de la paz. Destacó que afortunadamente la relación gobierno-iglesia ha mejorado. Afortunadamente se han mejorado creo yo los canales de comunicación con ellos y vamos a seguir estableciendo puentes y vamos a seguir hablando para escucharlos de forma directa para que no haya malos entendidos ni nada por el estilo. ¡Policía, Ministerio! ¡Vamos a llevar a cabo la diligencia! ¡Un orden de carteo! ¡Vente, prego! ¡Abre! Estas imágenes las veíamos el día de ayer y ayer mismo en su mañanera el presidente López Obrador mostró su descontento con el operativo y con la forma en que se difundió. Si bien dijo que Alito no es santo de su devoción consideró que lo que hizo la fiscalía es indigno y humillante. Quiero expresar mi inconformidad por la forma en que se llevó a cabo un procedimiento judicial en Campeche. Hablo de la forma en que entraron a hacer una diligencia en la casa del presidente del PRI. se debió haber hecho el acto judicial sin la propaganda. Mire, anoche en el programa de la gobernadora Laira Sanzores el ya famoso martes de Jaguar estuvo presente el fiscal del estado Renato Sales ahí defendió la forma en que entraron a la casa de Alito el problema no es la forma en que hayan entrado el asunto es que lo difundieron el asunto es que todo el mundo se dio cuenta y difundieron imágenes del interior por el otro lado también las imágenes que hemos visto de la casa del perro con aire acondicionado de las albercas del tamaño de la casa son verdaderamente faraónicas independientemente de que sea un indigno y humillante la verdad la casa de este señor no tiene una gota de progenitora ve nada más Policía Ministerial vamos a llevar a cabo la diligencia un orden de canteo de este predio la gobernadora de Campeche Laida Sanzores y el fiscal general del estado Renato Sález defendieron el cateo que ayer realizaron autoridades locales en la casa del líder nacional del PRI Alejandro Moreno fue fundado y motivado explicó Sález saliendo al paso de la crítica presidencial que calificó el cateo de indigno esperamos entre cinco y diez minutos y nadie abrió explicó se les pide a las personas que están al interior que abran se niegan a abrir no abren no hablan pues no hacen acto de presencia el abogado no dice yo no tengo la llave yo no puedo abrir a mí no me hacen caso y de hecho se escucha que le están diciendo que no permitan que entremos ante la negativa fue que los agentes ministeriales rompieron cerraduras apoyados en la orden del juez y entraron durante su talk show titulado martes del jaguar Laida Sanzores presentó imágenes exteriores de la residencia de Alejandro Moreno una casa dice conformada por 17 terrenos cada uno escriturado a diferentes personas a pesar de estar en una misma propiedad según la explicación de la gobernadora de la propiedad describieron sin mostrarlo la existencia de un boliche desmantelado piscinas extensas áreas verdes casas para perros equipadas con aire acondicionado y obras de arte el fiscal Renato Sales fue cuidadoso de no dar detalles del cateo en cambio la gobernadora no se limitó al momento de calificar la mansión y a su dueño la casa de muñecas es más grande que la casa de Claudia Sheinbaum te daba ternura pero así es una es insultante es una tragedia tener a un hombre mentecato que no tiene ningún escrúpulo tenerlo aquí viéndonos la cara a todos y burlándose de todos en el martes del jaguar también presentaron una fotografía de Alejandro Moreno con un auto deportivo amarillo un Lamborghini de 12 millones de pesos según la gobernadora y aunque señalaron a Alejandro Moreno como coleccionista de autos reconocieron que en el cateo no encontraron ninguno apenas el registro fotográfico míralo ay qué bonito ay se ve re chulo de ternurita 7 con 6 minutos buenos días ¿cómo está? le mando muchos besos muchos abrazos recuerde un café y un bañito dos cosas importantes para iniciar el día y agradecer agradecer a la vida y a Dios onda tropical número 9 desplazándose del sur al centro oye Sammy estas ondas tropicales ¿qué son? ¿a dónde van? ¿qué hacen? bueno las ondas tropicales son nuestras lluvias de esta temporada de ciclones empiezan a desplazarse vienen provenientes del mar caribe se desplazan hacia el oeste y empiezan desde el sur favoreciendo nublados y lluvia pasan por el Itzmi Golfo de Tehuantepec posteriormente meseta central y posteriormente salen muchas veces en aguas del pacífico donde además forman otros sistemas de mayor categoría usualmente ¿qué vemos aquí? que hay una celda de tormenta importantísima sobre todo el estado de Chihuahua y también en Sinaloa y en Durango Nayarit Jalisco Colima Michoacán también con actividad de lluvia al igual que en el Valle de México que continuaremos con tormentas eléctricas Ciudad de México Morelos Estado de México y en el noreste del país los cielos estarán muy despejados al igual que en Sonora y en Baja California vamos a ver ahora las temperaturas en la Ciudad de México para mis capitalinos máximas de 24 grados mínimas de 14 los cielos estarán parcialmente nublados con pronóstico de lluvia para la tarde-noche muy similar al día de ayer así como tuvimos tormentas eléctricas salga de casa con paraguas si le da mucha cosa a la lluvia hasta con impermeable y maneje con mucha precaución Guadalajara-Jalisco los tapatíos queridos ¿qué creen que vamos a tener? nuestro temporal de tormentas extendido prácticamente toda la semana ¿cómo ve el panorama? ¿cómo ve el panorama? 29-27 grados centígrados para el viernes pero 16-17 grados al despertar con nuestro temporal de tormentas para la tarde Monterrey-Nuevo León regios de mi corazón buenos días 7-8 minutos que no se lo vaya a acertar de máximas de 35 grados mínimas de 22 los cielos parcialmente nublados para miércoles jueves y viernes y en Morelia Michoacán que qué gusto me da saludarlo luego no nos vemos tanto ¿cómo ven? máximas de 14 grados perdón máximas de 25 mínimas de 14 grados y ¿qué cree? con temporal de chubascos y muy nublado para el día de hoy tome las precauciones necesarias porque así nos vamos el resto de la semana Paco vámonos contigo del otro lado del estudio más información gracias a mí al regresar de la pausa se va a poner muy buena como siempre como todos los miércoles la mesa con los senadores vaya que hay temas Alito Moreno la refinería de Dos Bocas hasta el desmantelamiento de la estatua de la libertad volvemos con ellos no se vaya son las 7 de la mañana con 13 minutos y continuamos con la información el grupo de los 7 países más industrializados del mundo propone 5 medidas urgentes para hacer frente a la crisis alimentaria mundial que ha originado la guerra en Ucrania vea de qué se trata en la exposición realizada en el marco del grupo de los 7 es decir el foro político intergubernamental conformado por Alemania Canadá Estados Unidos Francia Italia Japón y Reino Unido que se realizó en Alemania la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura invitó a los países a adoptar 5 medidas urgentes para enfrentar la crisis alimentaria mundial y alcanzar el nivel hambre cero en 2030 entre los cambios urgentes que propone está el invertir más en los países mayormente afectados por el incremento en los precios de los alimentos por la inestabilidad mundial y los conflictos bélicos además de incentivar la producción de alimentos nutritivos la segunda medida sugerida es generar mecanismos para evaluar y decidir qué políticas deben implementarse para lograr la seguridad alimentaria y nutrición aumentando el apoyo de 46 a 84 países que enfrentan una situación difícil como tercer punto resaltaron la invitación a los países a fomentar políticas que aumenten sus producciones y consoliden los sistemas agroalimentarios algo que va a requerir una importante inversión financiera en cuarto lugar encontramos que según la organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura es necesario reducir la pérdida y el desperdicio de los alimentos en especial de frutas y verduras en los países productores y por último esta organización mundial considera importante garantizar un mejor uso y más eficiente de los fertilizantes para que los agricultores tengan a la mano los productos necesarios según las características del suelo que trabajan como bien dicen los seguidores de Cervantes el español es una lengua viva que con el paso de los años y el uso de nuevas tecnologías va evolucionando según el círculo en el que se ha utilizado pero ¿quién cuide el lenguaje? ¿quiénes se preocupan de que no se pierda la esencia del buen uso de la lengua española? para eso está la RAE así es la Real Academia Española es una institución con personalidad jurídica que tiene como misión pelar por los cambios que experimente la lengua española y las constantes adaptaciones a las necesidades de su hablante al tiempo que cuida que conserve el genio propio de la lengua tal y como ha consolidado con el paso de los siglos además de difundir criterios de propiedad corrección y contribuir a su esplendor en 1713 en Madrid España se llevó a cabo la primera sesión oficial de trabajo de la RAE en casa del fundador Juan Manuel Fernández Pacheco y suñiga marqués de Vilena en tiempos del rey Felipe V inspirados en el modelo de la academia francesa pero con el propósito de trabajar al servicio del idioma español actualmente la academia consta de 46 académicos elegidos por las instituciones entre las personas que considere más dignas quienes estudian e impulsan la historia sobre el presente del español divulgando escritos literarios especialmente los clásicos y los no literarios que juzguen importantes para el conocimiento de ciertas cuestiones procurando mantener el recuerdo de quienes en España o América han cultivado la gloria de nuestra lengua mientras que la Asociación de Academias de la Lengua creada en México en 1951 y conformada por 22 corporaciones establecidas en España América, Filipinas y Guinea Ecuatorial se encargan de fijar las normas comunes sobre el léxico gramática y ortografía de todos los hispanoparlantes y es así con el agrado de dirigirme a ustedes y con esta imperiosa alegría de la exquisitez del lenguaje renuevo mi interés por el incesante y vasto universo comunicativo que me otorga mi idioma como ese raudal de palabras que si sabemos procurar nos llevará al entendimiento de las razas y de las caudalosas opiniones ahora que si mejor prefiero meterte pito y hacer homenaje a Lourdes Ruiz quien enriqueció al español con el albur te cabe toda la razón al entender que mexicano que hable más tipos de español en la tierra siempre será el chico temido del vecindario por lo anterior y por muchas razones más es que el español sigue siendo la lengua más bonita del mundo pero no se ofendan quienes hablen otros idiomas mejor los invito a que lo aprendan y en una de esas que lo entiendan y van a ver como a la larga se acostumbra Paco me encanta el español es impresionante y de verdad yo creo que si hubiera estudiado en otro país sería te iba a decir todo el burro pero mejor no como ven a Garcilaso Cervantes te adoro bueno gracias Kike no vamos a comentar nada porque atravieso muchacho Marlene está ay Enrique Villanueva bueno vámonos al amanecer buenos días señores son las 7 de la mañana con 18 minutos y hoy amanecemos en la hermosa ciudad de León Guanajuato hay tan precioso mi León Guanajuato tan linda su gente le mando besos a todos mis amigos de allá su clima en gran parte del año es caluroso y de cielo despejado claro que sí tú también Charles le mandamos un beso porque él vivió en León bueno la fama de León en gran parte tiene que ver con la habilidad de sus zapateros y las fábricas familiares que hasta la actualidad siguen exportando millones de pares de todo tipo ¿sí o no? ¿a quién no tiene unos zapatitos? ¿quién no ha ido a comprarse unos zapatos a León? la verdad es que sí es precioso y tiene mucha variedad de zapatos muy lindos bueno y también gracias a mis tuiteros madrugadores porque ellos se toman la molestia todos los días y nos mandan unas fotografías cada vez más bonitas miren esta es de JC Avedaño y dice saludos a todos desde Comitán de Domínguez Chiapas cuna de la independencia de Chiapas ¿qué tal? mire qué bonito se aproxima una tormentona muchas gracias mi querido JC tenemos otra imagen de Velasco con S dice así amanece en Tula Hidalgo ¿qué tal? buenos días a Tula Hidalgo vean ese cielo qué bonitos colores gracias por compartirlo con nosotros Velasco con S y la última imagen que le presentamos es de Joel Arturo Santos Vargas y dice así amanece en Jalapa Veracruz al fondo el imponente Citlate Petl saludos a mi esposa Lorena a mis pequeñas hijas Chío Fabi y a todo el equipo de imagen sea muchísimas gracias besos a tu esposa y a tus hijas y por supuesto también a ti mi querido Joel y mire le cuento en Ciudad Victoria Tamaulipas una mujer sacó su espíritu emprendedor y decidió ofrecer su compañía durante 15 minutos por 20 pesos puso un letrero en el que se lee tuviste un mal día habla conmigo 15 minutos por 20 pesos el desfogue de emociones no es el único servicio que ofrece la mujer pues también se dedica a recolectar objetos que las personas desechan la canastilla lleva colgado otro letrero donde se lee cosas que ya no usas ya no sirve lo sacamos por ti ambos negocios podrán estar curiosamente relacionados que tal ya ven está más barato que la terapia que ni te sirve Flor deberías ir con esta mujer pero bueno y vamos a el último corte comercial al regresar iremos con Atalo Mata a la línea 1 del metro en la Ciudad de México en donde están informando sobre la próxima rehabilitación seguimos con el desafío de la salud que estamos haciendo junto a usted y también la mesa de senadores no se vaya volvemos bueno ya estamos en esta mesa de senadores y le agradezco mucho por supuesto Damián Cepeda senador del PAN que esté con nosotros en esta mesa Damián como estás que gusto saludarte igualmente a Miguel Ángel Mancera senador del PRD que esté con nosotros y bueno estábamos platicando de algo y tenemos aquí atrás la fotografía del joven Alito de Alejandro Moreno el día de ayer se dieron a conocer imágenes del CATE el presidente de la república expresa que son imágenes humillantes se defiende tanto Renato Sales como la gobernadora que fue conforme a derecho nadie dijo que no haya sido conforme a derecho sino que se hayan difundido estas imágenes tú que fuiste procurador Miguel esto ¿qué consecuencias jurídicas tiene? Bueno la corte ya ha reiterado en varias ocasiones Paco que no se deben de exponer las pruebas obtenidas de manera pública se deben de conservar dado que pueden violar el debido proceso ese es un arriesgue que me parece que se están jugando es una carta que se están jugando contra todo lo que significa de esta opinión pública que eso también tiene su equilibrio entonces es una apuesta la apuesta está ahí ya la lanzaron y va contra toda la opinión pública a que algún juez o jueza algún juzgador o juzgadora considere que esto está vulnerando el debido proceso para tomarlo como prueba ¿qué tanto lo requieres como prueba el video? bueno puedes tener algunas otras constancias que te sirvan claro oye Damián pero independientemente de lo jurídico lo acaban de hacer pomada mira yo sí creo que ya es un caso de escándalo muy lamentable y me parece que más allá de quien sea si está en un lado parado o en otro pues es el tipo de actitudes que hemos rechazado por la historia y creo que uno tiene que ser congruente dicen por ahí que la política yo no lo comparto pero dicen a veces el dicho popular que es el arte de tragar sapos sin hacer muecas pues yo no sé cuántos se van a tragar pues no la verdad las cosas es que veo muy lamentable todo todo el episodio por supuesto yo no soy juez yo no soy perito simplemente lo que nos han mostrado esta la opinión pública pues es algo que si se rechaza y creo que así se tiene que decir dicho eso pues evidentemente que hay un juego político eso sin duda alguna pero pues no le quita lo otro este habrá que probar la 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 digamos la las grabaciones pero incluso pues señalamientos bien delicados en esas grabaciones no y comentarios terribles ahora yo me yo me pregunto algo quién es el dueño del circo en este asunto o sea el dueño del circo está en Palacio Nacional o está en Campeche o hay un acuerdo entre los dos no es un poquito antes o sea si tienes todo esto por lo menos lo que nos ha dicho el manual de la política en este país es que cuando tienes eso espérate un poquito que se acerquen más las elecciones porque te sirve más o de plano lo querían borrar del mapa a este compadre y de dónde viene de verdad el ataque digo que el presidente López Obrador diga ah no eso fue indignante y humillante la verdad es que pues bueno no me la compro ¿no? está dosificado ¿no? se ve que está dosificado sí gota 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 deben tener mucho material todavía y obviamente también se ve que es este es como de casa el tema de al menos en la forma de la grabación lo que se escucha como se escucha no pareciera una grabación telefónica sino pareciera más bien ambiental quizá algún colaborador quizá alguien que tenía acceso a los o al inmueble donde fueron obtenidas estas grabaciones hay un rechazo digamos nacional creo que es parte de lo que explica el triunfo de López Obrador que sabe encabezar pues una esperanza de cambio de un hartazgo de la sociedad de abusos de escándalos y demás y creo que esto pues viene a recordarlo a picar digamos en la herida y a abrir ese contraste ¿no? entre lo que ha venido diciendo el presidente que tiene que cambiar en el país y la representación del pasado creo que ese por eso es que es tan potente digamos el caso más allá de que evidentemente si se están brincando cualquier procedimiento sin duda pero eso no quita lo otro pues tienes ojos ves las cosas y dices híjole esto pues esto no se puede explicar ¿y queda PRI después de esto para una alianza? porque digo se van a aliar así ¿qué es lo que queda del PRI después de esto? porque finalmente Alito tiene los comités estatales tomados por ahí hay dos o tres figuras que la verdad que yo creo que si emprenden en contra de esas dos o tres figuras les va a ir igual que Alito ¿queda PRI después de esto? mira yo en lo personal digamos no es mi partido no y pues ni lo defiendo ni tengo por qué meterme en sus cosas en lo personal yo he opinado que a mí no me gusta la alianza PAN-PRI lo dije en su momento por congruencia histórica decía yo o sea creo que el PAN nace precisamente para cambiar un sistema que consideramos dañino que implementó el PRI en el país me parece una incongruencia hoy querer que eso regrese segundo porque creo que no compartimos visión de gobierno yo decía por ejemplo ahora me decían mucho en Oaxaca o en Hidalgo ¿por qué no van? en una si se fue en otra no yo decía pues ¿por qué habríamos de querer ir a que ayudar por ejemplo en Oaxaca que continúe gobernando el PRI cuando es el único que ha gobernado el estado y es uno de los estados más pobres del país pues o sea ¿cuándo se convirtió solo en ganarle a alguien y no mejorar el país? y tercero porque creo que la ciudadanía no lo apoya 60% de la gente aproximadamente dice no te alíes con el PRI pero respeté dije todo esto al interior de mi partido soy demócrata se votó hoy a la luz de los resultados electorales donde pues de 21 estados solamente la alianza ha ganado dos y esos dos estados no los explica la alianza el voto del pan es predominante y en Durango el PRI pues yo creo que no hay evidencia que muestre que funciona y si hay mucha evidencia que muestra que no es una buena idea lo que yo propongo es que le preguntemos a la ciudadanía y este tipo de temas pues evidentemente son una persona no puedes generalizar pero pues evidentemente te recuerda ese rechazo hay encuestas que te hablan de 58% de la gente que considera pues que ese partido es el que más daño le ha hecho a México es algo que ellos tienen que superar yo no me quiero meter tienen que hacer sus propios análisis reflexiones tienen que recuperar confianza ciudadana no sé son cosas de ellos yo creo que no hace sentido yo pero sé que es un tema polémico creo que hay militancia hay militancia y militancia de cualquier partido en este caso como preguntas del PRI que tiene que rescatar y que tiene que conducirse y que tiene que canalizarse porque si esa militancia no tiene una canalización pues también es perder y es perder todo ese impulso que donde se va a ir pues se va a ir a canalizar a cualquier otro vehículo político los vehículos políticos son indispensables para el tiempo de las elecciones entonces a mí me parece que más allá de que una dirigencia como platicábamos con Damián quizá tuviera que hacer sus planteamientos son sus planteamientos propios de sus reestructuras o no si los tienen que hacer así por la militancia misma como sería la militancia del PAN o la militancia del PRD esa militancia tiene que encontrar la canalización y tiene que encontrar el vehículo y ese vehículo pues es su emblema y es su partido de ninguna otra forma ahora esto lo ven con caja de resonancia para que afecte la elección de forma definitiva en el Estado de México mira me parece que en el Estado de México es uno de las pocas zonas territoriales donde sigue teniendo fuerza ese partido la tiene sin duda ¿no? Coahuila también curiosamente son los dos estados que vienen para para este año los temas nacionales sin duda pegan en las elecciones locales yo creo que hay que pensar bien las cosas otra vez para mí la pregunta clave es visto desde el PAN es ¿tú qué quieres impulsar? o sea ¿estás solamente en la agenda ante alguien o quieres impulsar un cambio para el país o para un Estado? yo en lo personal quiero impulsar un cambio o sea no creo en esta lógica de tener que conformar este con un mal de años hacia un mal actual de los últimos tres este creo que hay que presentar un proyecto alternativo y me da mucha esperanza que veo en la historia reciente que si se le puede ganar a Morena o sea yo le quiero ganar a Morena igual que creo Rosa Miguel yo otros este simplemente la manera creo que no ha sido la más inteligente mira cuando a mí me dicen es que la única manera de ganar es la alianza yo les digo espérame tantito es que pues de lengua me como un taco pero vamos viendo los resultados en la elección 2021 15 estados ¿cuántos ganó la alianza? cero ¿pero no se le pudo ganar a Morena? no, no si se le pudo ganar ese proyecto no le ganó en cinco estados fue competitivo un proyecto alternativo Querétaro y Chihuahua el PAN con buenos candidatos identidad buenos gobiernos ganamos despertamos esperanza Movimiento Ciudadano arranca de ocho puntos en Nuevo León genera esperanza y gana no me gusta pero el verde le gana a Morena en San Luis y en Campeche el Liceo alcalde de Campeche del PAN que debió haber sido candidato del PAN no se le dan la candidatura se va por MSI y empata ¿se le podía ganar a Morena? sí pero la clave es generar esperanza de cambio es muy difícil generar esperanza de cambio cuando vas abrazado de un pasado rechazado esa es mi digamos teoría mi lógica lo que digo que habríamos de analizar y en el 2022 pasa igual y en los estados donde no está encabezando quien no está encabezando por ejemplo el PRI se le queda el cascarón en Aguascalientes sabes que pasó de 189 mil votos en la elección pasada gobernador la última a solo 35 mil se quedó menos del 20% y en Tamaulipas que nos ayudaron pasaron de 500 mil a 60 mil 12% entonces dices tú ¿y a dónde se fue ese voto a Morena? espérame pues entonces revalora eso claro ahora al final soy demócrata pregúntenle al ciudadano si el 60% del ciudadano te dice que no no lo hagas por Dios no le impongas algo que no quiere si te dice que sí yo me llamo claro ahora dos bocas que se inauguró que es un tema que vamos a tratar el día de hoy ¿cómo lo ven? dos bocas pues mira los anuncios lo que plantean es que estará para el próximo diciembre ya produciendo los primeros barriles las fases de construcción y los especialistas pues ponen en duda a lo mejor algo va a ser un barril pues diferente no sé pero el proceso ¿qué es un barril diferente Miguel? pues es que algo va a tener que haber en diciembre un barril más chiquito lleno generoso algo va a tener que haber en diciembre porque si no olvídate pero bueno lo que dicen es eso que llegue a las producciones que se está hablando de 330 mil pues los expertos dicen 2026 apenas vienen todo lo que es el equipo de integración ahora llegaron todas las tuberías llegaron las refinaciones llegaron las 17 fases pero falta toda la integración y eso no es de un momento para otro llegar a los niveles que se quiere de dos bocas pues eso seguramente será 2026 pero la habilidad para inaugurar una obra así para mostrarlo para dar el banderazo y para que todos estemos hablando de dos bocas y tengamos todavía la duda es tremendo comunicacionalmente es tremendo no sé si vieron pero me ha llamado la atención el ingenio del ciudadano estas imágenes que estuvieron pasando en redes que dice el pasado presidente de haber sabido hombre que se podía inaugurar algo que no estaba terminado hubiera inaugurado el aeropuerto la verdad las cosas es que es increíble yo coincido con lo que dice aquí mi compañero es increíble no existe pues una refinería funcional hay unos fierros van avanzando no está ni cerca de estar terminado pero ya fueron inauguraron pues ya ya acabé oye ya salió un tambito ahí no entonces que inauguraste pues quien sabe pero yo ya inauguré entonces más allá de la risa que causa pues es una tragedia que esté pasando eso porque te habla de la falta de profesionalismo te habla de la informalidad te habla del engaño que el gobierno hace hacia los ciudadanos y dicho eso pues es un proyecto caro o sea que de 8 mil millones de dólares si no me equivoco ya está en 12 mil opaco que no tiene autorizaciones por ejemplo del consejo estas partes amplaciones y yo creo que lleno de tranzas o sea porque hay muchas adjudicaciones directas y demás vamos a dejar este tema para cuando venga el senador Armenta a ver el asunto de Julian Assange que creo que es todo engloba toda la política hacia los Estados Unidos que ya también se reflejó en un artículo durísimo en contra de Ken Salazar el embajador de los Estados Unidos en México que estuvo en portada en el New York Times que eso no es un asunto menor ustedes saben de política el que haya salido ahí por algo salió eso incluso yo le veo y le vuelo que tiene autorización de la Casa Blanca no sé si le están pidiendo a Ken Salazar desde allá que ya renuncie el presidente lo defiende quiere que desmantelen la estatua de la libertad este y no fue a la cumbre de las Américas y yo creo que Biden por un lado es un cuate muy bonachón y que siempre se está riendo pero cuando está solo tiene peor humor que Trump entonces creo que el asunto no está sencillo y cuando se enojan estos compadres güeros el asunto se pone muy complicado ¿cómo lo ven? mira yo lo que veo es ahí se está hablando de defender la libertad de expresión entonces tú puedes coincidir en el primer bloque y decir a ver no tengan a alguien detenido porque difundió porque tenía información y porque la hizo pública estás hablando de libertad de expresión pero por el otro lado dices no es que aquí estás hablando de temas de seguridad nacional y estás hablando de cómo se obtuvieron además ya no solo de la difusión meternos en un tema así yo en lo personal te puedo decir no conozco a fondo todas esas aristas que Estados Unidos al solicitar esta extradición pues debe conocer perfectamente entonces defender la libertad de expresión pues siempre estará en lo que nosotros proponemos proponemos y decimos pero me parece que este caso va mucho más allá de eso o sea rebasa puedes llegar a hablar incluso de espionaje y en esa parte del espionaje romperías solamente con la fase de la libertad de expresión mira a mí me parece digamos como en diversos ejes primero en términos del presidente que dices que ese es el tema que voy a abordar con Biden en la reunión bilateral y si no le voy a pedir que desmantelen la estatua de libertad yo digo distractor se prende la alarma de distractor absoluto tienes una crisis de seguridad pública de economía y este amigo está hablando de la estatua de la libertad pues no este pues por Dios en qué planeta esa es la prioridad para nuestro país entonces creo que es pues es un genio de distraer a la opinión pública entonces yo diría enfoquémonos en eso segundo en términos de esa relación bilateral me parece que el presidente debería tener muy en claro la importancia y el impacto que tiene con México yo diría al menos tres temas son los prioritarios de esa reunión por favor que no ande hablando de la estatua de la libertad comercio exterior el 80% al menos de nuestro comercio es destino a Estados Unidos es importantísimo y todo lo que deriva de ahí el temor que hay de inversionistas por el cambio de reglas del juego energía renovables y demás comercio exterior porque genera empleos seguridad pública porque tenemos una relación mutua armas de allá para acá compra de drogas allá de aquí para allá tráfico indocumentado y tercero migración sin duda no es la estatua de la libertad pues esos tres temas creo que son los que tendría que presentar un presidente con visión de estado para ayudarle al país y el tercero sí tiene que ver con la libertad de expresión ya en el tema yo sí creo que hay todo un tema de seguridad nacional que tiene que cuidarse claro que sí sin embargo algunos de los materiales expuestos muestran abusos y excesos de un gobierno y eso tiene un valor para la ciudadanía yo creo que sí debería ser un atenuante para los jueces que además la agenda de Estados Unidos estoy convencido de que ya la tienen perfectamente planchada los dices y los contradices ya deben de estar más que trabajados ahora y no van a transigir en lo de seguridad nacional los norteamericanos un centímetro hasta los boletines de prensa no pero sabes que es que tiene razón Miguel es un poco como bien barbucón y luego la guardia nacional de patrulla fronteriza tú que crees que le importa a Estados Unidos dicen tú di lo que quieras pone la guardia nacional como conclusión entonces no tiene usted que viajar a Nueva York que ver la estatua de la libertad todavía a seguir ahí no la van a quitar otra vez en tema de comunicación es brutal que te digan quítale es brutal pero además yo un pañuelito ese pañuelito blanco que luego saca pues aquí para que se limpie la sangre que le está saliendo de la lengua que se mordió libertad de expresión por Dios hombres y en México persiguen a quien piense distinto bueno pues como siempre muy interesante Damián Miguel muchísimas gracias gracias te agradezco mucho vamos contigo Cristal gracias Paco en la línea 1 del metro están informando sobre los próximos cierres para la rehabilitación y ahí por allá anda mi querido Atalo Matautón ¿cómo estás Atalo? muy buenos días hola ¿cómo estás Cristal? muy buenos días estamos en la estación del metro del sistema de transporte colectivo Pino Suárez y es que aquí como en otras ocho líneas son nueve módulos los que han sido instalados ya faltan cinco días para que inicien los trabajos de la rehabilitación de la línea 1 y modernización también de esta línea la más antigua del sistema de transporte colectivo metro es muy importante que la gente tome sus precauciones los usuarios porque el próximo lunes ya estarán siendo apoyados por la red de transporte de pasajeros que son los camiones los RTP para sustituir digamos el funcionamiento que va a estar suspendido durante un año en esta estación de la línea 1 le pido a Saúl García que nos muestre pues ahorita la dinámica la actividad todavía a cinco días de que inicie esta rehabilitación y a 53 años del inicio de operaciones de la línea 1 del metro que corre de Pantitlán a observatorio en los próximos días van a iniciar estos trabajos modernización integral de las instalaciones contará con trenes nuevos y vías además de un sistema de control señalización y pilotaje basado en telecomunicaciones estamos con don Oban Alvarado él es de atención al usuario ¿cómo estamos don Oban? muy buenos días muy buenos días estamos aquí nosotros brindando información principalmente lo que va a constar el cierre de la línea 1 que va a ser desde el metro Pantitlán hasta el metro Salto del Agua y vamos a tener un servicio provisional que va a ser del RTP que va a salir en el andén A cubriendo todas las estaciones de servicio de la línea 1 durante lo largo que dure la obra es importante mencionar Cristal que les van a entregar les están ya entregando desde hace varios días estos folletos ¿en qué consisten? si nos puedes explicar por favor principalmente consisten en las alternativas de movilidad que tenemos en la línea como son las líneas del metro con sus respectivos transbordes como lo son la línea 5 línea B línea 9 así como los diferentes otros transportes como lo que es el RTP metrobús y el transporte concesionado para que la gente tome sus previsiones y pueda seguir con tiempo para llegar a su destino o sea aquí les explican tanto desde cuándo van a iniciar las obras el cierre parcial así es el tramo en operación etcétera y cómo los van a apoyar con RTP ¿verdad? incluso van a tener que van a poder utilizar su misma tarjeta para utilizar los camiones así es la gente al ingresar al RTP va a mostrar su tarjeta el cual les va a descontar el saldo que tienen en su tarjeta te van a tener 120 minutos para poder llegar a una estación del metro donde van a presentar en torniquete su tarjeta y se les va a dar el pase ahora son seis meses primero del cierre parcial va a ser la mitad de la línea uno y luego vienen otros seis meses con el otro tramo ¿verdad? así es el tramo que se va a cerrar como te comentaba es de Metro Pantitlán hasta el metro Salto del Agua ya para el mes de marzo del año entrante se va a cerrar lo que es Balderas hasta el tramo que es observatorio y me imagino yo que ya más adelante se darán a conocer los detalles de cómo va a ser el cierre de esa línea ¿cuánto tiempo más o menos se va a retrasar? porque obviamente por la logística la dinámica que todo mundo se acostumbre los usuarios ya estén bien informados los choferes o los operadores de los RTP también agarren digamos la mecánica pues obviamente se va a retrasar el tiempo ¿cuánto sería más o menos tienen calculado? así es más o menos se tiene un estimado en cuestiones normales de tráfico muy temprano que pueden ser 45 minutos ya conforme vaya incrementando el tránsito se pueden incrementar hasta 90 a 100 minutos el traslado porque vamos a comprender que es un tramo bastante largo y también por las cuestiones del tránsito que puedan afectar a la vialidad del RTP perfecto ¿alguna recomendación más Don Ován? pues mira principalmente que la gente tome sus previsiones que salga 10, 15 minutos antes de lo que estaba acostumbrado a salir para que puedan llegar a su destino a tiempo muchas gracias por el momento gracias Don Ován Alvarado aquí en atención al usuario del metro pues Cristal hay que poner mucha atención ya faltan unos cuantos días el lunes seguramente estaremos dándole la cobertura a esta nueva dinámica para darle a entender y informarle principalmente a todos los usuarios del metro que comúnmente utilizan esta línea 1 pues que estén muy atentos de que va a estar cerrada y de que habrá una alternativa con los camiones RTP todo sea por la seguridad del usuario por supuesto mi querido Atalo gracias buen día hasta luego gracias Paco Fondos de Inversión Multiva presenta y bueno saludo con mucho gusto a mi querido Arnulfo Rodríguez San Martín director de análisis de Grupo Financiero Multiva querido Arnulfo ¿cómo estás? buenos días buenos días Paco oye pues bueno finalmente primer mal trimestre para los mercados financieros obviamente la inflación las políticas monetarias también duras la elevación de las tasas de interés para que haya menos circulante ¿cuál es el balance de esta situación Arnulfo? bueno fue un primer semestre muy complicado la verdad la inflación ha sido el principal problema en Estados Unidos alcanza un 8.6 que es la tasa más alta en 40 años la inflación de la primera quercera de junio en México 7.88% casi 8 la más alta en 20 años y esto ha llevado a una respuesta de la política monetaria la Reserva Federal de Estados Unidos que inició con una tasa de interés a principios de año de 0.25% pues ya la ha elevado a 1.75% y podría llevarla todavía más allá para México también empezamos en 5.50% y han llevado la tasa a 7.75% entonces este apretón monetario ha estado llevando pues ha estado llevando el temor a los mercados accionarios de una posible caída Oye Arnulfo también importante todo el mundo dice que no va a haber una recesión en el corto plazo salvo por ejemplo algunas empresas como Weep porque tiene su muy particular forma de calcularlo pero creo que los inversionistas lo están resintiendo por lo menos dicen si puede haber una recesión y eso se está de alguna forma pues reflejando en el precio de las acciones Sí, definitivamente el temor es el endurecimiento de la política monetaria lanzan las tasas de interés que induzca una recesión y hay encuestas internacionales sobre esto es probable que Rusia que Europa tengan por su problema geopolítico una recesión para Estados Unidos en Motiva lo vemos mucho menos probable y en México también aún así para el 2023 si se considera que hay un riesgo de un 35 un 40% de recesión en el consenso mundial yo creo que esto no va a ser así porque la recesión sería inducida por el alza de tasas de interés y es previsible que la inflación empiece a ceder en el otoño de este año por lo menos en Estados Unidos en México no está tan claro y con eso la Reserva Federal pueda detener su incremento de tasas antes de inducir una recesión económica pues querido Arnulfo te agradezco mucho por supuesto Arnulfo Rodríguez San Martín director de análisis financiero de Motiva gracias gracias Paco que le parece vamos a los deportes Robert Fondos de inversión Motiva presentó y bueno como va el desafío de la salud que estamos haciendo con usted para recuperarla juntos después de lo mal que la pasamos en la pandemia ahora fue el señor Quique Villanueva y el señor Rodrigo Pacheco con la nutrióloga que les dijo cómo van cómo comen vamos a verlo ya tengo tus resultados de la composición corporal veo que si hubo reducción en grasita fue casi un kilo de pura grasa o sea dos bolitas de esta y también incrementaste la masa muscular un poquitito pero si hubo incremento lo que si veo también en tu composición corporal es que estás deshidratado eso no está bien o sea se toman las pastillas con whisky yo no sé por qué no le dice nada está tan grave preocupante él en la parte metabólica que estamos tratando ya remitió como quien dice casi al 100% los problemas que habíamos encontrado como de ácido úrico un poquito la glucosa alta y lo veo bastante motivado creo que este es el proceso más complicado del reto porque es cuando empiezas a acostumbrarte a la nueva rutina y a lo mejor los cambios van a ser un poquito más lentos entonces si necesitas como motivarte un poco más y si dejas de hacer ejercicio de repente la semana se complica y no puedes hacer tus actividades que ya tenías programada eso como que te desmotiva un poquito pero nada más cosa de volver a retomar el camino agarrar ánimos y seguir siempre él y yo creo que nos motivamos cuando estamos en el foro llegamos a las 5 de la mañana lo platicamos oye cómo te sientes cómo vas también Kike sufre lo mismo que yo que no duerme mucho y es alguien que está todo el tiempo trabajando y ese estrés diario también yo creo que baja un poquito el ímpetu o sea el recuperar la salud no es un asunto de un mes no es un asunto de dos es un asunto primero de cambiar tus hábitos y que esos hábitos se reflejen todos los días durante un tiempo ya muy prolongado para siempre tienes resultados muy buenos casi un kilo corporal total un medio kilo de grasa la masa muscular se mantiene mejor estado de hidratación estás durmiendo mejor lo he logrado pero sí ahora le tengo que llegar unos 40 minutos a hacer kits de vitaminas para el siguiente día preparar lo que me voy a comer el siguiente día entonces requieres como mucha disciplina y ser metódico ay Pacheco Pacheco mis respetos yo siento que él es el típico todo así este responsable y lo que le dicen lo van a hacer al pie de la letra es muy bueno él es mi favorito Rodrigo Pacheco se ve muy bien físicamente vemos que hace mucho ejercicio trabaja bastante también pero hay que dedicarle siempre a la alimentación ahora en vez de comer atún que antes eso hacía ahora como atún con aguacate y si puedo lechuga entonces eso mejora y además el sabor es muy distinto y me siento mejor entonces creo que eso es bueno no he podido variar a otras opciones porque no es muy práctico o sea no tengo algo que pueda hacer tan rápido como un atún en la noche ahí es donde necesito que haga como el ajuste en ser más consciente en el consumo de proteínas no solamente carne, pescado, pollo también el consumo de leguminosos que son proteínas vegetales y las grasas nueces, almendras cacahuates, pistachos lo que más me gusta de todo este asunto es que me siento bastante mejor y eso es lo más importante realmente si bajo digamos un kilo de grasa que bueno súper bueno pero sobre todo de sentirse bien eso es lo que más me ha hecho sentido de todo este proceso del desafío por la salud ¡Ay Pacheco! ¡Es bien bueno! ¡Pacheco! ¡Ay es bien bueno! ¿Es verdad que es bien bueno? No queremos a Pacheco por supuesto Le mandamos un saludo al señor Pacheco allá en su casa ¡Bien! 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 ¡Gracias por el menos Toño! ¿Qué? ¡Gracias Toño! ¡Gracias Toño! ¡Bye!